El Cierre de Temporada Y un patio gastronómico Para todo el público por ahí en general También apuntando más a la gente Que está en la playa A esa hora, así como la fiesta A partir de las 6 de la tarde Estiraremos más o menos un rango Hasta las 12 de la noche, una Depende de cómo se vaya dando la circulación de gente Como el nombre lo dice Relacionado al atardecer ¿A partir de qué hora va a ser la fiesta? Es a partir de las 18 Apuntamos a esa hora Ya que también sabemos que La playa de Berete está siendo muy concurrida Por el Posadeño Y para que puedan disfrutar de esta fiesta Bien, ¿cómo fue la temporada de verano En línea general en la ciudad de Posadas? Sabemos que el Berete Fue uno de los puntos elegidos por muchos vecinos ¿Cómo, bueno, de la municipalidad de Posadas? ¿Qué balance hicieron respecto a eso? Es un balance positivo, fue una muy buena temporada Tanto en lo que sea la vida nocturna ¿Cierto? Con los bares que están en la costanera Y también todo lo que sea Se lleve al deporte Hemos hecho una cantidad de deportes De actividades deportivas Tanto fútbol y demás Y lo que La nota de color de este año Que hemos implementado El canotaje adaptado Para la gente con discapacidad Que era una gran demanda del sector Y bueno, hoy tenemos Que se irá Hasta gran parte del año Todos los martes a la mañana En el Berete Yo te iba a decir Un abanico de eventos Que bueno, abarcan A una gran franja de hectárea Digamos, de los más jóvenes Y hasta los más adultos Tienen actividades para realizar Sí, exactamente Como todo el vecino Puede ver en la página de municipalidad Las cantidades de actividades Ya empiezan desde la mañana A partir de las 8 de la mañana Hasta las 6, 7 de la tarde Desde aquajin Fútbol, volei Y bueno, como te digo La nota de color de este año Fue el canotaje adaptado ¿Eso tiene algún costo Para los que quieren participar? No, no, es totalmente Todo libre y gratuito Digamos Están los horarios Y bueno Esta gran temporada Cerramos con esta gran fiesta Martín Preparado, no es cierto Ya para este sábado ¿Con qué otros DJs Vas a compartir cabina? Primero que nada Buenas tardes En total vamos a hacer 4 DJs Como nombró Va a estar Matías Méndez Compañero mío De laburo en Aván Reconocer boliche de la ciudad Antonella Ramírez También en Gran Amiga Y Juan Salvador Fedeli Que bueno Un chico nuevo Que está arrancando También que promete Así que bueno Somos los 4 Que vamos a estar a cargo De la parte musical Del evento Bien También Como vos decís Va a haber una parte musical Pero va a haber también Una parte gastronómica Y una parte cervecera Cervecera Justamente esto El cierre del verano Y que se apunta De ofrecer algo Lindo Y apto Para todo público Sobre todo La cerveza artesanal ¿Saben quiénes van a participar? ¿Qué productores acá locales? Va a estar la gente de Excalibur Y de Kemira Va a haber otro Que no me acuerdo bien ahora Por eso se te miente Pero bueno Vale un poco También agradecer a Barrasa 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 también va a estar Y quiero agradecer a Daniel Agutti Que a través de ella Hicimos el contacto Y nos dio estas cervecerías Va a estar Juan Ignacio Rodríguez También Por parte de la comida Y la gente de Soco ¿No es cierto? Va a estar el boliche Vladimir Promocionando su apertura Que será pronto También van a estar Con un stand Colaborando con la fiesta Bien ¿La cerveza artesanal Por ahí toma protagonismo También en la ciudad de Posada Porque como hace un tiempo atrás Teníamos la fiesta probada Que es la fiesta de la cerveza artesanal Ahora en el mismo lugar Vuelve a generar este evento También me imagino Que es aceptado Por los jóvenes Que empiezan a tomar gusto Por la cerveza artesanal ¿No? Creo que en gran parte Gracias al clúster en Bolleré Que también están encargados Junto con otro Empresario del rubro Organizan San Patricia Gracias a eventos como ese Al probar Bueno Hay una época Que hacen el club alemán También un evento El Octoberfest Entonces bueno Gracias a esa movida Que van generando Y a la apertura De varios bares Que están incluyendo La cerveza artesanal Creo que De a poco El misionero Se va acostumbrando A lo que es El paladar De una cerveza artesanal Y tampoco es casual Que bueno Que se elija Que la fiesta Tenga como Música Electrónica Vos como DJ ¿Cómo ves que viene Fomentándose Desarrollándose el género Acá en Posadas? Es una pregunta genial Para mí Porque creo que En lo que es propuestas Creció un montón Ya desde el hecho De tener un boliche Que todos los fines de semana Tenga fechas Para el rubro Es algo que no pasó Nunca en la historia De Posadas Sobre todo Entonces En cuanto a propuestas Creció Yo creo que Lo que falta que crezca Es la movida En cuanto a público En cuanto a escena De público Claro Además de por ahí En este caso La municipalidad de Posadas Se ofrece el escenario Y bueno Falta Como decís Por ahí Creo que falta por ahí Más un poco Cultura electrónica En lo que es la sociedad Que está bueno que eso Que al crecer La propuesta Yo creo que Va a fomentar A que vaya creciendo La escena En ese sentido En cuanto a público Bueno y por último Y para agradecerle Martín Si puede repetirnos Horario Fecha de la fiesta Bueno lo esperamos A partir de las 18 horas En el balneario El Brete El horario de finalización Será alrededor De las medianoche Y bueno Lo ofrecemos Con esta propuesta Diferente Para seguir cerrando El ciclo De verano De la fiesta De la fiesta De la fiesta